Buenas tardes, estoy haciendo un invernadero. Ya se está acercando el invierno y tengo que meter las plantas en un lugar para que conserve un poco el calor. Lo estoy haciendo de tubo CPVC que es el más barato. Les voy a mostrar un poco cómo está la estructura. Estoy haciendo arcos. En el suelo los estoy anclando con varillas. Por ejemplo, esa varilla que está ahí. Aquí puse otra. Ahí otra. Y ahí otra. Igual, de este lado. Los arcos. Es un tubo. De ahí hasta en medio. En medio puse una T. Y pues el otro pedazo de tubo está en suelo. De la T al arco en medio. Déjenme agachar un poquito. De la T a esa. Pues tuve que poner otro. Un soporte. Este es un soporte para que los dos arcos no se junten. No se junten. Y se mantengan a la misma distancia. Aquí tengo un tubo. Es el que voy a poner ahorita. Este. Lo vamos a anclar ahí. A ver si puedo. No creo que no puedo. Bueno, va anclado ahí. Tengo que poder. Ahí está. Ahí entro. El codo viendo así adentro. Y aquí vamos a doblar. Vamos a doblar un poco. Para. Ponerlo en esta anclada. Y el tubo viendo hacia allá. Como ven necesita estar anclado al. Aquel porque baila el. Baila mucho el. El tubo este. Y pues bueno. Ya faltaría extenderlo hasta acá en la sombra. Y yo me inventé. Unos. Unos. Ganchitos para sujetarla. Para sujetarla. La. Maya sombra esta. El plástico. Se los agarra. Muy bien. Después. Dependiendo si hace mucho aire. Voy a tener que. Pegarlos con pegamento. O sea. Pero por lo pronto. Con estos. Tubitos. Son pedacitos de tubo. Cortados. Para que sirvan como. Ancla. Y bueno. Ahorita les enseño. Ahorita que ponga aquel. Aquel último arco. Vamos a meter. Or. O sea.